Desechos comprados a la empresa de materias primas y otras industrias cobran aquí nueva vida. Cada dos tapas que es una inyección se realiza en 30 segundos, es decir que en un minuto saldrían cuatro tapas. ¿Y la máquina es nueva? ¿De qué tipo es esta máquina? Esta máquina es una máquina ya de uso, donde tiene muchos años ya de explotación y lo que está es reparar y todavía funciona. Fue en 2016 que llegaron en pedazos. Hemos recuperado partes de máquinas que se vendieron a materia prima y nosotros las hemos comprado y las hemos armado de nuevo para hacer que funcionen. ¿Cuándo hay una rotura, quién arregla? Yo los arreglo. A veces tengo que recurrir a los cuentapropistas, a veces pido ayuda a los talleres estatales. Tenemos días que trabajan bien y se produce más o menos hasta mil tomas diarios. ¿Como promedio mensual? 18.000, 20.000 tomas. Hace seis años comenzaron a producir tomacorrientes unos 6.000 entonces. Su techo productivo crecerá este año hasta el medio millón a través de la empresa Pamex Cienfuegos como parte de la producción local de materiales para la construcción, cuyo encargo estatal es el Programa Nacional de la Vivienda, la venta en la red de tiendas y empresas, sustituyendo importaciones. Entre 40 y 45 minutos termino yo el saco ese, los 500 tomas. ¿Y al día cuánto puedes hacer? Yo en una mañana hago cuatro o cinco sacos. Hasta ahora todos los clientes tienen el mejor criterio, son muy buenos, hasta ahora no hay nadie y nadie que se nos haya quejado. Dicen que tienen muy buena calidad, incluso que salen mejor que hasta los de la chopper. Mientras otras ideas constituyen ya prototipos para nuevas líneas, esta vez conformando una MIPIME que les permita, ante la carencia de materias primas como el plástico y los tornillos, intervenir de forma privada y en alianza con Pamex, fabricar 400.000 interruptores hoy deficitarios en el país. Ismari Barcia, Notisur.